Lo mejor de la música americana en Kansas City, el Festival Redmond Blues 2012, los más grandes exponentes de este género en un solo escenario, con la presentación especial del ganador de seis Rammies, Arturo Sandoval. Festival Redmond Blues 2012, sábado 13 de octubre en el American Jazz Museum. Boletos desde $25 en Ticketmaster.com Lo mejor de la música americana en Kansas City, el Festival Redmond Blues 2012. ¡Gracias!